Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos de nuevo una movie bastante mala, como todas. Probablemente esta sea de las últimas, porque se nos está acabando el repertorio. De todos modos, si conocéis más películas de este estilo, dejad títulos en los comentarios, y aquí estamos para sufrir. Así que de momento os dejamos con... 30 noches de actividad paranormal con el diablo adentro de la chica del dragón tatuado. ¡Madre mía, menudo mojón de título! ¿Qué es? ¿El nombre o la sinopsis? Empezamos con un anuncio, como si esto fuera un vídeo de YouTube, y a continuación tenemos una parodia a los programas de subastas de trasteros. Dos hermanas han comprado el contenido de un trastero por 1200 dólares, y encuentran una cinta de esas de phone footage, lo cual va a servir de excusa para ver una historia random sin sentido. Y aunque esto no es un vídeo de errores, me resulta imposible no hablar de cómo sujeta la cinta VHS en cada plano. En esta ocasión, alguien hizo la llamada a la policía diciendo que había matado a cinco personas, dándoles un bocadillo que se había pasado por el pandero. Sí, sí, esta película promete, promete que está cargada de humor inteligente. Años después conoceremos a Dana Rosti, que está rodando un documental. Hola, me llamo Dana Rosti y estamos rodando un documental. Nos cuenta que su padre mató a varias personas en el sótano mientras realizaba exorcismos con unos payasos. Luego trasladaron al padre a un hospital psiquiátrico en Italia. Necesito tres centímetros cúbicos de marinara. Y bueno, Dana va a visitar a su padre como parte del documental. En 1998 conoció a su futuro marido en un reality. Y tuvo una hija llamada Liz que era bastante... peculiar. En fin, que se fueron a vivir a la casa del padre y lo celebraron... a su manera. Salud. Además, el marido consigue una entrevista para un trabajo. Es importantísima, cariño. Es la Corporación Umbrella. Pero a la mañana siguiente empiezan a pasar cosas extrañas. ¿Quién ha redecorado la habitación? Así que piden ayuda a una empresa para la seguridad de la casa. Y empiezan a instalar cámaras por todos los lados. Pondremos una justo encima de la cuna y otra en el culo del conejo. Llegamos a la segunda noche, donde siguen pasando cosas raras. Es una película para todos los públicos. Y tenemos a un fantasma graciosillo, con lo que ven las grabaciones de lo que pasó anoche. Así que Dana le cuenta a su marido lo de los asesinatos. Pero da igual, siguen pasando las noches y los chistes malos. Para solucionar su problema, llaman a los hermanos fantasmas. Unos mermados que tienen un reality cutre. Sois profesionales, ¿verdad? Sí, al 100%. En fin, que les dan 3 dólares y se quedan vigilando. Y ahora nos ponen una entrevista con el fantasma. ¡Ay, por favor! Mira, si queréis premiarnos por hacer vídeos de estas películas tan malas, dadle al botón de gracias y dejadnos una propinilla que nos ayude a pagar al psiquiatra. Y si no queréis que sigamos, dados una propinilla para que paremos. ¡Gracias, amigos! Liz está espiando a su vecino Lincoln, que la descubre y se presenta en su casa, pues porque sí. Pero le pilla a su mujer y el random este se va. Así que a la chica le ha impactado tanto que se ha hecho un tatuaje. Los hermanos fantasmas siguen vigilando y dando vergüenza ajena. Y ya está. Saltamos a otra cosa, porque esta película es así, un sinsentido constante. Pero lo peor de todo es que a alguien le resultó gracioso, o le resultó interesante, o yo qué sé, pero nos pone la cámara del ventilador durante dos minutos en tiempo real, en tiempo real. Y ahora toca parodiar a Cisne Negro con fantasmas. Además conocemos al director y al equipo técnico, a los cuales no les da vergüenza salir en su propia película. Bueno, habría que preguntarles a los del equipo. Total, que a la mañana siguiente aparece el niñero muerto. Y por fin llega el momento que nadie quería, pero que no puede faltar. El clásico chiste de peos. ¡Bum! Eso es todo un clásico perra. Aarón tiene una idea, utilizar una ouija para hablar con los fantasmas. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. En fin, que Dana le dice a su marido que tienen que salir. Y el fantasma se pone a ver la tele para deleitarnos con otro chiste clásico. Esta vez, el de eructos. ¡Bum! Eso es todo un clásico perra. Nuestro amigo tiene otro plan. Dejar unos polvos mágicos en el suelo para que así el fantasma los pise y puedan seguirle el rastro. El cual los lleva hasta el techo. Soy el mapache que se coló en su ático. Y araña, araña. ¿Pero qué narices es esto? Pepinelo, panlo otra vez. Soy el mapache que se coló en su ático. Y araña, araña. ¿Esto qué es? Es que no entiendo nada. A pesar de todo lo que está pasando, Dana y Aarón se van a cenar y dejan al pequeño Jona a cargo de su hermana Liz. De repente aparece por allí la vecina, que dice que se ha dejado las llaves en su casa. Así que llega otra random más y se pega del lote entre las tres. Liz las echa de casa cuando llega Abraham Lincoln y le pone burundanga en la bebida o algo parecido. Cuando la bebida le hace efecto y va a enseñar el monumento a Lincoln, el fantasma del niñero se manifiesta. Ya que quiere al Henry Cavill de Aliexpress para él. Liz consigue liberar a Lincoln, pero el fantasma se venga. Luego, Jona monta una fiesta que se desmadra bastante. Y cuando regresan los padres, encuentran al niño con un par de choteras. Ya ni siquiera es divertido. En fin, que siguen pasando cosas por la noche. Cariño, despierta. Ya te he echado una paja. Así que al día siguiente hablan con los hermanos fantasmas. Pero como era de esperar, no sirve de nada. A la hora de la película, el fantasma agarra a Dana, a la cual se la lleva de compras. Y a la mañana siguiente, la mujer está en shock. Además, Aarón recibe una llamada. Dana era el presidente de la corporación Umbrella. Así que, antes de que venga el presidente de Umbrella, busca a un exorcista para su mujer, que tiene unos métodos muy particulares. Y ojo que vuelve el chiste estrella. ¡Hala! De exhortizada. Llega el presidente de Umbrella, que parece que es el Donald Trump. Me acabo de tirar un pedo húmedo. Pero como el fantasma pone una grabación íntima, el presidente decide no contratar a Aarón. Por cierto, a todos los que pensabais que la corporación Umbrella tenía algo que ver con una especie de parodia de Resident Evil y que iban a salir zombies o algo así, pues nada, amigos, seguid esperando porque aquí no lo vais a tener. Aarón está muy enfadado y le dice al fantasma que se manifieste. Resulta que es Bane, el calvo malvado de la trilogía de Batman de Nolan. Porque como ya sabéis, todos los calvos son malvados. Así que se ponen a pelear y a Aarón le caen... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! A Dana le pegan unas fantasmas y a Aarón le va a marcar la pesada de los Juegos del Hambre. Pero de repente, una trampa de los hermanos fantasmas absorbe a los espíritus. Ahora llega a Bramling con cazavampiros que los ataca. Por suerte, Liz salva a sus padres y ya de paso les presenta a su nuevo novio. Llegamos a la noche número 30, donde llega el padre de Dana porque le han echado del psiquiátrico. Así que termina la grabación y volvemos al trastero. ¡Y la película termina así! ¡Termina así! Mira, a los creadores de esto. ¡HPs! ¡Devolvedme los 75 minutos de mi vida que he perdido viendo este mojón! Es la peor mierda de vídeo que he visto nunca. Lo sé, no nos darán un centavo por él. Venga ya, hay escena por créditos, no, por sala, ya está, venga, cerremos esto. ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.